Y dos hermanos fueron detenidos por supuestamente extorsionar a un director de colegio. Fueron detenidos luego de haber recibido 5 millones de guaraníes en una entrega vigilada por la Fiscalía. Los detenidos de 22 y 28 años en inmediaciones del Colegio San José de Asunción durante un operativo encubierto. Según la investigación, estas personas extorsionaban a uno de los directivos de la institución y pedían dinero a cambio de no viralizar información que podría afectar la honorabilidad de las autoridades de la institución. La extorsión era constante, por lo que el afectado decidió denunciar el hecho. La detenida llegó a ser docente del colegio en cuestión. Ambos fueron imputados por el hecho punible de extorsión, que tiene una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 5 años. Principalmente afectar la reputación de nuestra víctima en la comunidad educativa del colegio. Se planteó de esa forma de que si nos entregaba una determinada suma de dinero, se iba a proceder a realizar esto, a lanzar dentro de grupos de WhatsApp que iban a afectar la reputación de la víctima. La mujer es la que había planeado todo este tipo de hechos y el hermano era la persona encargada de retirar el dinero.